Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy les prometo que no me voy a caer porque estuve entrenando. Cuidado aquí que es tan rápida. ¡Vamos Matías! Ah, tú dale como te se va a apoyar. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Para mí! ¿Qué hace el cabrón? ¡Para mí! Espérate, vamos a remontar. No vamos bien, ¿eh? ¿Por qué te digo que no quería ir rápido? Mira cómo me quedas tú. No vamos bien hoy. Espera, espera, espera. Esto se arregla, dice. Yo vivo más fumado que el copón. ¡Venga! 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 ¡Que estoy parado de pie en la bici! ¡Ay, ay, ay, ay! Se juntan la misma trampa. Dale y salte de los cardos, hijo de puta. ¡Venga! ¡Venga, espérate! ¡Venga, vámonos para casa! ¡Vamos! ¡Venga, qué te ha pasado! Espera, que se vea la angulación. ¡Mira, Matías! ¡Sí! ¿Qué está pasando hoy? Está muy suelto el terreno. Sí, sí. Sí, sí, ya te lo digo yo. Esto es un peligro. ¡Mira, David! ¡Mira, Matías! ¡Vamos, Matías! Esto también, Matías, tenía que haber ido el primero ahí. ¿Te has hecho algo? No. ¡Venga, Matías, baja! ¿La paras aquí, coño? Mírate un poco ahí, que se la vea ahí. No, si estoy yo más por el suelo que he subido la bici, tú. Muy bien, ahí, ahí. Muy bien. Me da la vuelta todavía. ¿A que está guapa? Me da mucho, tío. Me dio la vuelta. Puta locura. Escucha, a lo mejor no se ha visto entera. Yo creo que sí, ¿eh? Porque justo ahí se ha despegado un poquito. Joder, qué locura. ¿Pero qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos está pasando hoy? Vamos. ¿Qué nos está pasando hoy? ¡Vamos, Nicolás! ¡Pero que voy descentrado ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué hijo de puta! ¡Concha a tu madre! No hagas polvo, cabrón Hola, chaval ¡David! ¿Quieres control de bajada? ¿Quieres control? Espera, a ver si grabamos a Matias piñándose A ver, David, espera Un mensaje del Matias Te prometo que hoy no me voy a caer Y no dar lástima Tú tírate ¿Qué hacemos? Tírate ahí sin sentido Yo por donde pilles Tírate ahí, al lado de las piedras A lo loco voy Sí, a lo loco, venga, por donde pilles Haz tu grito de guerra Matias, dale, a que se te vea Y tú con tu grito de guerra, Matias Venga, pero no busques el camino, cabrón Ya va por el camino ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡A primera! ¡A primera! ¡A primera! ¡A Argentina! ¡A 1 España! ¡A 1 España! ¡A 1 España! ¡0! ¡Hasta guapa! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Está llegando! ¡Es mucho que sí! ¡Ha bajado muy fuerte! ¿Quién? Matías, ha bajado. Ha bajado. Y ha pasado esto que al final es lo peor. ¿La han liado aquí? ¿Está bien la bici? Sí hombre, está bien. Una panorámica. No me está ascibando, me está grabando el carro. Un poco la cosa. ¡Mole eh! Tengo pinche hasta en la rica. ¡Eh! Pero los puños raza y paz... ¡Eh! Están demostrados. No, si fui así no hueco. ¡Son la polla eh! ¡Son la polla estos puños! ¡Concés! ¡Son la polla este! ¡Puesos! ¡Yap words! ¡Espérate! ¡No! ¡Prime! ¡Ispérate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Espérate! ¡SUS! ¡Espérate! 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 ¡Vamos! ¡Nos! Gracias.